Yo, cuando estoy hablando con Oyana, ¿qué nos vas a contar o qué podrías contar? Pues yo puedo contar mi experiencia, y mi experiencia es lo que llevamos haciendo en Más Medios durante unos cuantos años, nuestra visión, pero también los que me conocéis, porque hay mucha gente conocida y eso también me alegra mucho. Sabéis que soy una persona también muy directa, muy inquieta, y que intento lanzar bastantes preguntas, sobre todo, primero, para saber, pero también por si podemos aportar. Bien, en mi presentación, aquí lo ha dicho ella Arantxa, es colegio oficial de bibliotecarios y documentalistas de la Comunidad Valenciana. Yo también tengo problemas con la euskera, lo reconozco. Yo digo que tengo mi casa, mi casa es Más Medios, es donde trabajo, es donde he desarrollado la mayoría de proyectos de los que os voy a hablar, porque tampoco voy a hablar demasiado corporativo, es más filosofía, por qué llegamos aquí y cómo llegamos, pero bueno, es donde he trabajado con Coja, realmente ha sido en Más Medios, pero luego tengo otras casas más pequeñas, que es que también soy un poco activista del asociacionismo profesional, del trabajo colaborativo, de compartir, y esa es otra de las cosas que me llevaron a trabajar también en Coja. Bien, pues lo primero que quiero deciros es enhorabuena Arantxa, enhorabuena porque yo creo que llevo trabajando en Coja y con Coja desde el año, pues no me acordaría muy bien, pero en 2006-2007, yo trabajé en la pantalla verde que ha puesto Paul, y la he tuiteado porque era de Jolín Salva, ¿te acuerdas? Yo catalogué ahí, ¿vale? Y he hecho muchos intentos de montar algo parecido, de verdad, ha sido a veces en gran comité y a veces en petit comité, he intentado incluso buscar reuniones entre empresas o personas que estamos trabajando, tampoco nunca llegaron a término, no sé si os acordáis, en el año 2009, en FESAVID, en Zaragoza, hubo una mesa redonda, invitamos a Paul Pauline, pero no vino, vino Henry también, que por cierto, no sé si está en la sala, no sé si sigue trabajando en Biblit, pero él también nos contó toda esta historia, nosotros ahí presentamos un proyecto de desarrollo grandote, pero ya no fue a más, por eso, o sea, sí, hablamos de Coja hace seis años o siete ya, o sea, hablamos de Coja, vino la red de bibliotecas gallegas cuando estaba Enrique, Quintans, entonces también, es decir, que los que estábamos en Coja en aquel momento participamos, pero ya nunca más, y esto es un llenazo, o sea, esto es un llenazo, yo os doy la enhorabuena, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por la idea, y que siga así, y que no se quede aquí, eso es lo que voy a intentar ahora transmitiros, ¿no? Bien, yo tenía que hablar de por qué apostar por Coja, la pregunta se las trae, hay muchas visiones, y lo que os voy a, he hecho como dos divisiones, sobre todo preguntas filosóficas, o situaciones de mi experiencia, pero he intentado hacerlo, dividirlo, ¿no? Apostar por Coja como empresa, es decir, por qué una empresa se dedica a trabajar con Coja y elige Coja, sin ser uno de los fundadores, o sea, incorporándose en ese momento, y como usuario, ¿no? Porque he vivido mucha gente decidiendo si se pasa a Coja o si no se pasa a Coja, y cómo lo hace, ¿vale? Entonces, eso es lo que os voy a intentar aportar, y sobre todo, quiero ser un poco crítica, un poco, entendedme luego las metáforas que voy a utilizar, no se me enfade nadie, pero intentar también dar un poco de fuerza, ¿no? Eso es lo que voy a intentar. Lo primero, Paul lo ha explicado perfectamente, es decir, la palabra apuesta siempre es un riesgo, y a mí me fastidia, porque siempre es apostar por el software libre, apostar por, pero es que apostar por cualquier otro sistema propietario también es apostar, pero parece que el riesgo lo tienes cuando lo estás pasándote al software libre, ¿no? Esa es una de las primeras cosas, pero sobre todo, y creo que con toda la intervención de Paul ha creado clarísimo, es decir, lo importante es que alguien crea en esta idea, la lleve a cabo, y actúe, y funcione, y por eso es donde se marca el éxito. Pero, finalmente, lo que yo quiero es que todos los que estamos aquí salgamos todas las noches a ver las estrellas, y de verdad, veamos, apostemos, apostaría a que veríamos realmente la vida de forma diferente, y diferente en todos los roles, o sea, yo voy a hacer muy pesada, voy a poner varios ejemplos, porque no solo cambia la visión de las empresas con esto, debería cambiar también la visión del usuario, que creo que es, empresas aquí estamos creo que casi todas, pero también hay resto de usuarios, y los que vemos la llave a las estrellas somos todos, o sea, no solo las empresas, o no solo los usuarios. Bien, cuando te planteas, apuesto por esto, claro, ya la primera decisión tiene mucho, mucho que ver en la situación en la que se encuentra tu empresa, ¿no? Hay empresas que se han creado desde cero para trabajar con esto, hay empresas, porque ha habido un estudio de realidad, ha habido un estudio de mercado, lo que sea, y han trabajado directamente, y hay empresas como nosotros, que no tenemos, nuestro core business no es solo bibliotecas, nosotros trabajamos, tenemos cantidad de, tenemos otra área, nosotros decimos los otros, los del departamento de allá, que son de desarrollo web, de diseño web, y entonces realmente servicios de bibliotecas es una parte muy importante del volumen de negocio de más medios, pero no es exclusivo, ¿vale? Entonces esa es la primera diferencia, yo creo, que nos marca con algunas de las empresas que también venimos, o empresas aquí que estaban trabajando con otros sistemas y han decidido pasar a COJA porque sí es core el tema de dar servicios a bibliotecas. Entonces, lo primero que yo planteo es, ¿por qué elegir? Pues son las características de la empresa, ¿no? En principio, ver qué modelo de negocio tienes y qué filosofía tienes. Si tú tienes una, nosotros teníamos, y lo utilizo como ejemplo, nosotros tenemos mucha filosofía de proyecto, no de producto. Entonces, como tenemos mucha filosofía de proyecto, nosotros, de hecho, ha habido reuniones, sesudas de directivos, de más medios, diciendo, ¿por qué no somos capaces de hacer lo mismo dos veces? Pues no somos capaces, no somos capaces. Nosotros siempre crecemos las cosas, las cambiamos, las hacemos, o sea, el modelo implantar un producto o trabajar para desarrollar un producto, no va con nuestra filosofía, porque al final, primero, porque no es nuestro, en el caso de COJA, porque no era nuestro core, pero tampoco en el desarrollo. Es verdad que trabajamos con varios productos, pero no trabajamos ni siempre con el mismo, ni trabajamos para mejorar solo ese, entender también un poco esa filosofía. Hay empresas que sí, se dedican solo a ese, a ese producto. Entonces, sí tienen a lo mejor más visión de producto. Luego también está el tema de la alienación tecnológica. Nosotros veníamos de mucho desarrollo en software libre, con software libre, y todo lo que son los componentes que ha estado explicando Pol, MySQL, el Perl, el Zebra, tal, no sé qué, eran familiares para nosotros. Es decir, no tuvimos que hacer ninguna inversión. Por ejemplo, The Space, que también trabajamos con The Space, sí que supuso una inversión, porque el desarrollo en Java lo teníamos mucho más limitado. Entonces, ahí sí que tuvimos que apostar y contratar a alguien con conocimientos de Java y crecer el equipo Java, porque no lo teníamos. Entonces, en el caso de COJA, estaba alineado con la mayoría de componentes. Y una cosa que es fundamental, y cuando he visto la pantalla verde con las bolas, no se veía bien, pero era morado, tenía como colores morados, fue el equipo de trabajo. Esto empezamos y desde cero el trabajo fue nosotras, digo nosotras porque somos todo chicas, bibliotecarias, y la gente de informática. Ahí ya hemos tenido de diferentes, ahí tenemos chicos y chicas. Y fue un trabajo con COJA desde cero, conjunto. De hecho, la selección igual la hicimos más nosotras, por funcionalidades, por lo que se leía y por tal, pero si no hubiera habido un equipo de trabajo, alguien que desde informática nos pudiera dar ese soporte para dar todo ese conocimiento y esa capacidad de desarrollo sobre la aplicación, desde luego, esto no hubiéramos ofrecido otros servicios. Pero finalmente nosotros, en nuestro caso, apostamos por COJA porque en poco tiempo nos era una herramienta útil y pudimos llegar a hacer desarrollos con esta aplicación. Es verdad que nosotros ya veníamos de trabajar con sistemas de gestión de bibliotecas, nosotros hacíamos muchos, con propietarios, nosotros con Millenium teníamos experiencia, sobre todo en lo que es la parte de OPAX y del rediseño de formularios, o sea, que un poco la filosofía de un sistema integrado y tal, pues también la teníamos interna. Y una de las razones por las que buscamos algo en software libre era precisamente eso, porque era como de, pero es que yo quiero hacer este formulario y no puedo, porque no puedo, porque tengo que pedir a la Innovative que me saque un campo de no sé dónde y tenga que hacer, entonces esas barreras de quiero hacer este, cambiar este producto y lo quiero hacer y no puedo, era un poco también decir, es que esto tiene que haber algo en software libre, ¿no? Y fue cuando empezamos toda la investigación en COJA. No sé, el resto de empresas luego pues igual también lo podíais compartir, ¿no? ¿Por qué llegasteis o cómo llegasteis aquí? En nuestro caso es esto que os cuento. Luego también están las características de la comunidad. En realidad, nosotros llegamos a COJA antes de la crisis que ha explicado Paul, pero nos vimos, o sea, nuestro primer desarrollo fue en 2007, 2008, o sea, era el momento en el de no contesto, nadie sabe cómo, era totalmente, total, una incertidumbre tremenda, ¿no? No sabemos cómo hacerlo, no sé quién dice esto, no sé quién dice lo otro. Por cierto, no lo dije antes, hay un post de Tramullas, que lo explica muy al estilo Tramullas, pero lo explica bastante claro, que es el liblimeo lo que no hay que hacer con COJA, ¿no? Con software libre, que también es entretenido. Pero bueno, nosotros nos gustó mucho el modelo de desarrollo, el que se planteaba, todo lo que ha estado comentando, ¿no? La capacidad que teníamos de participar, de hacer pequeñas cositas y poder aportarlas sin que supusiera una responsabilidad, como estaba contando Paul, ¿no? De tener una persona, porque más medios como infraestructura, no puede tener desarrolladores, tenemos que, siempre decimos, hay que comer, ¿no? Es decir, podemos hacer pequeñas mejoras, pequeñas cositas, queremos contribuir, pero no podemos invertir aquí, a ese nivel, ¿no? Al nivel de poner a una persona, financiar a una persona para que se dedique full time a esto. Y nos gustó ese modelo. Luego también nos gustó toda la amplia comunidad, es decir, no se quedaba solo en Europa, ¿no? Y Henry también nos dijo una frase que a mí me gustó mucho, que COJA es una non-sleeping community, porque no duerme, porque cuando uno se levanta, los otros ya están en activo, ¿no? Entonces, no solo fue el modelo de desarrollo lo que nos atrajo, también la comunidad, el funcionamiento, y luego el tema de las releases. Es verdad que a partir del 2010 se puso muy en serio, como ha explicado Paul, se puso muy en serio a estar muy planificadas, con una cantidad de e-books y de objetivos conseguidos, cosa que para ofrecer servicios nos venía fenomenal, ¿no? Nos venía, pensábamos que era un compromiso, ¿no? Realmente, bien, vale, pues decidimos que tenemos COJA, ¿ahora qué hacemos? Pues realmente empezamos a utilizar COJA como herramienta, nosotros no lo queríamos vender, nosotros lo utilizábamos porque teníamos proyectos de catalogación retrospectiva, entonces yo necesitaba generar lotes de registros MARC, hasta que no se implantó todo el desarrollo de MARC, que es decir, yo me incorporé la 2.8 más o menos, no pudimos utilizar COJA y lo utilizábamos desde entonces porque lo hacíamos, entonces era una herramienta más de trabajo, como tenéis un gestor de proyectos o tenéis un sistema de correo, o tenemos, pues nosotros tenemos un sistema o el Markedit o cualquier otra cosa que estéis utilizando, lo utilizábamos así, pero claro, cuando vimos que a nosotros nos servía, dijimos, jolín, esto también se puede implantar, pero una vez más, ¿cómo? No sabemos hacer un producto, pues nuestra primera propuesta de desarrollo grande de COJA fue utilizar COJA como base para hacer otros desarrollos, ¿no? Es decir, COJA era la base porque cumplía catalogación normalizada, estándares intercontractivos, COJA era la base, pero nosotros necesitábamos, por ejemplo, que desde el OPAC se catalogara, bueno, pues se hizo todo un serio de desarrollo para que los usuarios desde el OPAC se catalogaran y se insertaran, o sea que en principio no hicimos, la primera cosa que hicimos potente no fue una implantación de COJA, fue un desarrollo grande sobre COJA y esto no se dio a la comunidad, tampoco se cerró, ¿vale? Esto no está en la comunidad COJA, esto está, pero también un poco le quería antes comentar a Paul que muchas cosas que se han desarrollado, luego también lo veremos, que antes de proponerlo te planteas si es de proyecto, es decir, si esto solo tiene una utilidad para este proyecto o realmente es útil para la aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, en las bibliotecas públicas no creo, me gustaría que se catalogaran desde los OPACs, pero vamos, no creo que sea un requisito, ¿no?, de catalogación. Entonces, al final, hemos acabado utilizando COJA como una solución a problemas, que es lo que estaba también comentando antes Paul, ¿no? Y los servicios que se ofrecen, pues son, depende, depende del proyecto y depende del usuario. Luego hablaré también la perspectiva, desde vuestra perspectiva, ¿no?, en algunos casos. Pero bueno, implantamos, hacemos desarrollos y evolucionamos, solucionamos bugs y hacemos migraciones, ¿no? Bueno, y también bolillos, porque a veces las migraciones es hacer bolillos. Entonces, perdonad, bien, entonces, una vez, una vez, nos planteamos, yo quiero plantear esto, por favor, que nadie se me ofenda, ¿eh? Quería utilizar una metáfora para deciros qué grado de relación tenemos con la comunidad, ¿no? Entonces, es que además me ha encantado porque Paul ha utilizado un montón de veces la palabra ecosistema y he dicho que bien, me lo deja ya para que yo lo explique, para que yo utilice mi metáfora, ¿no? Es verdad, es decir, al final, esto es una comunidad, ¿no?, y hay diferentes grados de relación. Yo he identificado, ¿no?, los parásitos, que creo que ha quedado muy en claro qué concepto es el que hay, ¿no?, los comensales, que son los que utilizan, los mutualistas, que son colaboradores, y los simbiontes, que ahora os explicaré un poquito más. Pero es verdad que una cosa que a mí al principio me acomplejaba un poco, yo decía, jolín, es que tenemos que aportar más a la comunidad, era una cosa que me obsesionaba, era al principio, era como de, es que tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí, y luego, bueno, pues a ver, yo también puedo aportar desde otras muchas perspectivas, ¿sabes?, no solo haciendo desarrollos, no solo siendo un grande, no solo siendo un simbionte, yo también puedo hacer muchas cosas a otro nivel. Entonces, cada empresa tiene su situación, tiene sus circunstancias, tiene sus proyectos, y tiene su... Entonces, una de las cosas importantes es que hoy, nosotros de la 3.4 a la 3.8, 3.10, fuimos activos, por eso decía Paul que fuimos muy activos, 2012, 2013 y 2013 fueron años horribles en más medios, y no se pudo aportar. Entonces, vale, pues en un momento estuvimos en mutualistas y pasamos a ser comensales, bueno, pues no pasa nada, es un grado, depende, es la situación, no quiero que entendáis tampoco el hecho de que hay que estar ahí, ¿por qué hay que estar ahí?, no, pues hay muchas, muchas circunstancias, y cada uno tiene las suyas. Pero bueno, el tema de los parásitos ha quedado claro, es decir, es alguien que utiliza, lo utiliza, lo trabaja, pero lo cierra, o sea, no comparte, pero es que además lo cierra. En el modelo de desarrollo, vosotros no sé si habéis trabajado, en software libre hay muchísimas licencias y muchísimas formas de trabajar, por ejemplo, Alfresco, ¿conocéis Alfresco? Alfresco tiene dos modelos, tiene la versión community y la versión enterprise, entonces ahí no hay ningún problema porque alguien cierre, o sea, porque Alfresco propio cierre y diga, esto solo lo vendo con un soporte de 40.000 euros al año, no hay problema porque es el modelo, es lo que se ha establecido, pero no encoja, encojas un core, y no se puede, pues bueno, ya os ha contado él, no tengo más que decir, pero que han existido y no sé si existirán, espero que no, también lo decía él, encontrarán o encontraremos los mecanismos para que no nos vuelva a pasar, pero son situaciones que se dan, porque además eran gente que estaban haciendo muchos desarrollos, de hecho, ha marcado los cómics hasta 2015 y eran muchos los que hacían. Bien, perdón, los comensales yo creo que somos como la mayoría, y somos muy importantes, ¿por qué? Pues porque estamos utilizando Coja y estamos haciendo esa comunidad, estamos haciendo que en ese mapa se nos sea, somos visibles, y eso es importante, las empresas que estamos utilizando Coja, estamos haciendo que Coja, o sea, solo con ir con tu porfolio y decir, he hecho bibliotecas con Coja, ya estás haciendo difusión con la comunidad, o para tu gestión de bibliotecas, yo te puedo poner Coja, eso ya es importante para la comunidad, ¿no? No es una relación negativa, ni estás haciendo daño a nadie, ni te estás aprovechando, porque otra de Trambullas también, que esto tenemos colección, a mí me presento en unas jornadas como los que se forran con software libre, que ahora luego hablaremos de forrarse. Los que estéis por aquí, que podáis decirme, ¿no? Ya me diréis, ¿no? Lo del tema de forrarse cómo está, porque yo sigo trabajando en más medios, entonces, pero me entendéis, ¿no? Es decir, estamos utilizando las aplicaciones, es verdad, pero es que nosotros estamos cobrando los servicios que hacemos, ¿no? No estamos cobrando el producto, no estamos cerrando el producto, no estamos haciendo, o sea, yo estoy cobrando en mi trabajo, ¿vale? Y es así, no hay, y yo mi trabajo puede ser corregir un error que tenga un cliente, y puede ser instalarlo, y puede ser, y puede utilizar las herramientas de la comunidad para preguntar, oye, quiero hacer esto y no lo consigo, y la comunidad me contesta, o quiero ir a Bookzilla y decir, oye, esto estaría muy bien que alguien lo hiciera, ¿por qué no? Es una, es un nivel de participación, a lo mejor es el nivel más bajo, pero es interesante y hace comunidad, ¿no? Y hace software. Bueno, el siguiente, pues aquí sí que hay una tipología muy variada, yo no sé en qué momento estáis cada uno, yo, por ejemplo, tenemos clientes en Cataluña, que yo les digo que hacemos traducciones conjuntas, de hecho, Hugo, por ejemplo, me pasó la traducción de la 3.16 al catalán, ¿entendéis? Esta es la relación, ¿no?, que hay que tener. Muy importante es la difusión, y eventos como este, yo creo que ya estaba calera, se puede poner la medalla de haber pasado de lista, y ya está en la parte mutualista, y es la difusión, y estamos hablando de COJA en España, y eso es muy importante. Todo el tema de la documentación, a mí una de las cosas que más me gusta cuando hago cursos de formación de COJA es cuando empiezan, ya, pero yo quiero sacar, esto os hablo a vosotros que tengáis la experiencia, quiero sacar un listado que me diga todos los libros que he catalogado en la última semana con la materia no sé qué, y bueno, y les digo, no os preocupéis, ir a la biblioteca de informes. La biblioteca de informes, por ejemplo, es una base de conocimiento tremenda que han ido haciendo bibliotecarios y empresas, y no está dentro de COJA, no está integrado, pero es una base de conocimiento que al resto de usuarios se puede utilizar, ¿no? Pues hacer eso, simplemente una consulta que sea útil y publicarla ahí, ya es una... no hace falta traducirte el manual al castellano, o traducir una parte. Luego el tema de las propuestas y de las opiniones, ¿no? El tema de desarrollos, pues nosotros, por ejemplo, pues casi siempre hemos llevado desarrollos muy pequeñitos, o solución... alguno ha sido más grande, pero siempre ha sido resolver algún bug, hacer alguna funcionalidad nueva, pero tampoco no han sido demasiado grandes. El tema de firmar parches es un tema muy curioso, y lo ha explicado también Paul, el proceso, ¿no? Claro, tú puedo hacer algo, pero si nadie me lo firma, lo que yo hago se queda ahí, en el... O sea, tú estás compartiendo, pero es que al final ese es el modelo que hay, es el modelo que hay. Yo hago algo, lo dejo, si nadie lo firma, pues ahí se queda. Pero bueno, ya está, tú has participado. O sea, lo que tenemos que entender también es un poco... Nosotros nos han quedado muchos en el tintero, muchos. Tenemos compañeros muy enfadados por la comunidad coja, no te creas, porque no les firman, ¿no? Y eso es una... Haces el esfuerzo, pones tu visión, pones tal, y que nadie lo firme, pues también molesta, ¿no? Y luego el tema de la financiación es un tema nuevo. Es un tema nuevo que hasta ahora no estaba. Ahora sí que puedes aportar como en Wikipedia, y puedes pagar un simbolito ahí de la visa, y puedes aportar dinero también, ¿no? Pero bueno, al final, la idea de los mutualistas, ¿no? De esta visión, ¿no? De compartir es que realmente se comparte cada uno en el nivel que puede, pero está contribuyendo. Y los que sí que, digamos, tenemos una relación de dependencia, es que si no existieran Biblibres, Bywater Solutions y PTFS Europa, pues probablemente no iríamos tan rápido. Ni iríamos tan rápido, ni con... Aparte también con tanto criterio. Por ser un poco crítica también, y ahora que no me oye Paul, no sé dónde está, es que ellos realmente llevan las manos de la comunidad. Es decir, si hay algo que no les gusta, o sea, ha habido, y él lo ha explicado perfectamente, si al release manager esto no le gusta, esto no entra. Entonces, apostar también te da la autoridad, como empresa también te da la autoridad, para, o sea, estás ocupando todos los puestos de gestión o de toma de decisiones de la comunidad, y te da ese poder, ¿no? Ese poder de decidir lo que entra o hacia dónde va, ¿no? La discusión del Soler, ahora te estuve explicando lo del Elasticsearch, pero lo del Soler también fue una discusión muy, muy grande, o simplemente que coja, mantenga Unimark, Imar21, es algo muy evidente, y es porque hay una empresa que apuesta mucho, que le interesa mucho el Unimark, que a los demás nos viene fenomenal, pero es una clara apuesta de esta empresa, ¿no? Pero bueno, en realidad es así, o sea, yo creo que es muy, muy... O sea, si no existieran, desde luego no iríamos tan rápido, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que también en su mayoría coja score business, es decir, es lo que trabajan, única y exclusivamente, y además, Biblibre, no sé, en el último informe de Marshall, no sé qué cantidad de trabajadores tiene, pero vamos, que no es pequeño, ni en la cantidad de contratos que tiene asignado, que no es una empresa pequeña. Vale, pues yo voy a intentar también ser, para no parar, voy a intentar ser rápida. Ahora voy a intentar ponerme en vuestro, o en la mayoría de vosotros, ¿no?, de vuestro papel. Es decir, vale, ahora como usuario, ¿qué hago? Y lo primero es, es me quiere o no me quiere, ¿no?, porque es difícil, y yo lo entiendo, y no sé, en Francia me da la sensación de que es distinto, es distinto, pero en España, el que un usuario elija software libre, viene predeterminado por otras muchas cosas, que no es solo la voluntad de solucionar un problema, entonces por eso quería un poco trabajar el tema de me quiere o no me quiere, porque ha habido mucha gente que ha tardado mucho, que ha dado vuelta atrás, que ha dado vuelta adelante, y que no se ha decidido, finalmente algunos sí, pero bueno, en principio yo creo que lo primero que alguien se tendría que plantear son las funcionalidades, es decir, fuera de que tenga dueño o no tenga dueño, es decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Pues quiero un sistema de gestión integrada de bibliotecas que tenga todas las funcionalidades, que tenga requisitos de integración, que se alinee con mi arquitectura tecnológica o que me dé un servicio, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que alguien se tiene que... Pero es triste porque de verdad no se empieza por aquí, o sea, en muchos casos la casa no se empieza por aquí, la casa se empieza por... es que mi amigo tiene... lo ha puesto, es que a lo mejor tu amigo tiene otra realidad completamente distinta, completamente distinta, entonces, lo que yo planteo es, por ejemplo, conocéis todos Coja, creo, Coja, en estos últimos años ha abierto las posibilidades de integración, como lo estaba explicando Paul, ¿no? Es decir, su objetivo es web service, web service, web service y desintegrarlo, eso es, para mí es fundamental, es decir, porque luego vas a implantar y siempre se tiene que integrar con directorio activo, se tiene que integrar con no sé qué repositorio, se tiene que integrar con no sé qué sistema de descubrimiento, se tiene que... Al final, cuando te pones a averiguar qué es lo que quiero como usuario, hay una cantidad de requisitos que más allá de este lo tiene, que son propios de tu casa, a lo mejor tu usuario, o sea, tu compañero que lo ha puesto no tiene esos requisitos de integración, entonces, le sirve cualquier otro sistema, entonces, en principio, yo como usuario, mañana hay un taller de esto, con lo cual, no voy a entrar más, pero yo como usuario, lo primero que pensaría, si quisiera apostar por Coja, sería esto, luego esto, claro, esto es otra de las cosas que es la causa casi número uno, porque además esto es gratis, ¿no? Esto es gratis, pues si esto es gratis, pues yo lo voy a mirar, y claro, yo he hecho proyectos muy caros con Coja, muy caros, de verdad, muy caros, que incluso si los propusiera ahora, sé que no irían a ningún sitio, ¿vale? Porque son proyectos que exigen mucho desarrollo, que exigen mucho trabajo, la base es Coja, es gratis, es abierta, ¿vale? Pero si lo que yo, tú me estás contratando es una cantidad de integraciones, una cantidad de tal, pues eso ya no es barato, eso ya no es gratis, eso ya no está, ¿no? Entonces, esta creo que es, cuando alguien se plantea Coja, la primera diapositiva, o sea, es decir, lo primero que hace es plantear, necesito una, motivo, me es muy caro, no puedo pagar licencias, necesito quitarme las licencias, con lo cual necesito algo en abierto, necesito algo que sea bueno, y además que sea bonito, claro, si no es bonito, ya apague y vámonos, entonces, pues depende, depende, yo primero miraría los requisitos que tengo, y entonces valoraría el barato en qué horquilla se tiene que mover, ¿vale? No quiero decir que sean carísimos, no me malinterpretéis, la siguiente es esta, que también es la que, como he dicho, la ponemos al principio, aquí la gente es, a ver qué me cuentan, a ver qué me dicen, Furanito ya lo ha puesto, y ahora viene mi primera reivindicación, aquí va, hasta que el señor Ministerio de Cultura no se interesó por esto y movió proyectos, ¿cuántos de estos? Estábamos aquí, en 2009, me suena la cara de Domingo, la cara de Sercode, y pocos más, lamentablemente, y esa es mi primera reivindicación aquí en público, si algo lo mueven las empresas, siempre está mal visto, porque siempre habrá negocio, porque siempre habrá, siempre, y ahora dejadme que sea crítica y que me queje, ¿vale? Porque es verdad, no es así, y a Domingo yo le insisto muchísimo, trabajad en esto porque es muy importante que impulséis, porque lamentablemente, no sé si lamentablemente o no, pero hasta que no hay alguien al que le damos solvencia, en este caso ha sido a su dirección, en este caso será Galicia o en este caso será lo que sea, pero hasta que no haya alguien que le dé la solvencia al sistema, no va, no sé, vamos a ponerle un poco, entonces, no, hacedlo como, de verdad, quien se quiera pasar a coja, hacedlo en el orden en el que he hecho yo, ¿qué necesitáis? ¿Cuánto me quiero gastar? y qué pasa con los otros, ¿no? Porque ahora mismo ya hay muchas implantaciones de coja en España, ya conocemos muchas, hay muchas experiencias, hay experiencias fallidas, hay experiencias que se han mejorado con el tiempo, hay experiencias que, como en todos los productos, ¿no? Esto es una realidad, pero me fastidia y creo que en otros países es distinto, es decir, las empresas sí que tienen esa capacidad, primero también, otra crítica a nosotros y señalo por aquí porque son los que más controlados tengo, los demás no sé dónde están, ¿no? Otra crítica a nosotros, tampoco hemos sido capaces de hablarnos, esto es una realidad, tampoco hemos sido capaces de hablarnos, ¿no? Hemos intentado, nos hemos llamado por teléfono, nos hemos contado, nos hemos tal, pero no, no nos hemos sentado y eso es otro fallo que también tenemos, pero porque me da mucha pena que yo tengo que ir por ahí explicando que soy bibliotecaria, entonces, joder, ¿qué necesidad tengo yo de explicar esto? Porque yo soy una empresa, ¿sabes? Como eres de una empresa, no sabes de dónde vienes, ya, esto es empresa, de hecho, cuando estuve en el colegio y en la presidencia, la primera pregunta que me hicieron en la entrevista es de, bueno, si hay un presidente bibliotecario o un presidente tal, un presidente que era archivero, ¿y tú? Y yo, la respuesta fue, ¿y yo qué? ¿sabéis? Pero es por eso, porque la visión que se ha tenido en nuestro sector de las empresas no es, o yo percibo que no es positiva, corregidme y luego discutimos y en el café, nos tomamos un café si queréis, pero creo que los primeros empujes de coja vinieran por parte de empresas en España no fue aceptado, hay mucho usuario y esta es mi, bueno, perdón, es verdad, me olvidaba de estos, es los que solo van a trabajar con su bar libre, entonces claro, su mercado es mucho más limitado, estos apuestan con coja porque en su casa solo entra software libre, entonces claro, ahí no tienen más mercado, no tienen mucho mercado, entonces estos eligen coja, pues porque, porque creo que es vuestro caso, puede ser, ¿tenéis todo? no exactamente, luego lo tenéis, pero es verdad, es una mayoría de aplicaciones, ¿no? o en, por ejemplo, se distribuyen por ahí CDs de educación todo en software libre y viene el paquete, ¿no? porque tiene que ser una condición sine qua non para la casa, que el sistema que se utilice sea software libre. bien, una vez hemos hablado con el vecino, hemos visto que las empresas no tal, hemos decidido qué funcionalidades queremos y tal, otra cosa muy curiosa es cómo lo hacemos, claro, como es abierto, todo el mundo puede, todo el mundo sabe, lo hago de forma autónoma, esto yo lo puedo hacer, ¿vale? eso es una, es otra de las realidades, esto yo lo puedo hacer, hay experiencias por ahí que han funcionado fenomenal, yo no tengo nada que decir con esto, pero es una de las opciones, cuando alguien decide que va a utilizar Coja, dice bueno, pues yo lo voy a instalar, tengo un informático, yo tal no sé qué, nos vamos a pelear y es un poco mis inicios en más medios, vamos a pelearlo, a ver qué sale y hay proyectos que han salido estupendamente de forma autónoma, ¿no? luego también estaría la forma colaborativa, la forma colaborativa sería un poco pues utilizar herramientas de la comunidad, lanzar preguntas, me pasa esto, muchas veces a la comunidad llegan preguntas y sobre todo también a la de Kobli, preguntas muy de sistemas, de manejo de linux, no de Coja, sino es de manejo de linux y es porque la gente lo hace de forma autónoma o lo hace de forma y o bien no tiene, yo desde luego confieso, nunca he instalado Kobli ni Coja, no sé, no soy, bueno, pero, porque no hago instalaciones, pero hay gente que lo hace y pregunta a la comunidad incluso propone o lanza preguntas de y esto cómo lo haría y tal y lo hace de una forma colaborativa pero autónoma, es decir, contando con las herramientas de la comunidad y luego está quien los hace con empresas como nosotros que dicen, bueno, me quiero pasar a Coja y voy a ver qué empresas me dan el servicio. también hay una tendencia que yo la estoy identificando en los últimos años y es que los servicios de informática dicen incluso vale, pero te lo llevas, o sea, te lo llevas todo, te llevas el equipo, te llevas el soporte, te llevas la máquina y te llevas todo, es decir, quien compra es informática de las instituciones, no bibliotecas, entonces, no quieren saber nada de Coja, no quieren saber nada, quieren que funcione, quieren que los bibliotecarios no le llamen, entonces montan y tenemos en SAS servicios y nos ocupamos absolutamente de todo, del mantenimiento de sistemas, del alojamiento, de las actualizaciones de la aplicación, absolutamente de todo, es decir, que cuando alguien se plantea cómo lo voy a hacer, pues hay todo este abanico también de, porque las herramientas de la comunidad, es decir, información para hacerlo de forma autónoma está toda, es decir, eso también es una realidad. Bien, entonces aquí solo ya no he puesto cuatro niveles de interacción, aquí vamos a dejarlo en dos, los que utilizan Coja y los que también colaboran. Hay una cosa que también quería comentaros en la versión anterior y son anécdotas que me han dejado bastante alucinada y es que cuando alguien ha decidido comprarlo, yo estuve en una reunión de un proyecto que me dijo, vale, funcionalmente me parece perfecto, es lo que mi cliente, porque es una unidad muy grande, es lo que mi cliente ha pedido, me lo haces en Java. ¿Ustedes cómo? Esto, esto ha sido, es decir, vale, Coja me gusta, funciona de maravilla, mi usuario lo quiere, mi cliente, o sea, mi negocio lo quiere, quiero que tener Coja, pero me lo haces en Java porque está alineado. Esto es una realidad también, esto yo lo he vivido, ¿no? Es una, otra cuestión es cómo se compran, cómo salen los pliegos técnicos de compra, donde el tema de la propiedad de las cosas, de las metodologías de desarrollo, ¿no? Porque si tú quieres entregar parches a Coja y trabajar con Coja, ahí, ya lo he explicado muy bien Paul, tú tienes un bugzilla, haces el bug, tal, dices en qué release, en qué versión, en qué tiempos, qué tal, cómo lo quieres hacer, alguien te va a corregir, probablemente, o te va a dar una opinión y te va a decir, mira, pues no lo hagas así, yo lo haría así, no sé qué, porque además está relacionado con el bug no sé qué y solucionamos dos de una, ¿no? Eso es un poco, entonces, eso, pasarlo y traducirlo a un modelo métrica 3 encorsetado en un universo enorme, pues a veces no es tan fácil o te supone un trabajo extra que no está contemplado, porque claro, tú estás, el modelo y el entorno de desarrollo, tú lo quieres basar o lo quieres orientar a la comunidad y eso se pide también en los pliegos, pero luego te piden o los manuales, los manuales, no con coja, no me ha pasado con coja, pero me ha pasado con otra, yo he impreso un manual entero porque no servía una wiki, de verdad, como entregable, esto es una realidad, entonces, claro, ese concepto, cuando tú compras software libre o compras coja, si alguien me dice, dame el manual de coja, ¿vosotros qué hacéis? Es que el manual de coja está en coja, no te lo voy a dar, no te voy a hacer una versión, bueno, si quieres te lo hago, pero es un trabajo que esa filosofía, esa filosofía de compra, de cuando lo hago con una empresa, en España, yo creo que todavía nos cuesta, no sé, las empresas se asienten porque lo viven conmigo, pero los usuarios no sé lo que, es decir, es que yo no tengo más información de coja que la que está en la comunidad, yo simplemente hago un trabajo por ti, o soluciono cosas o adapto cosas que tú me has pedido y que te son útiles, esa es la filosofía, entonces cuando decidimos el cómo, cómo quiero trabajar con la comunidad, también nos tenemos que plantear que igual la forma que tenemos de comprar tiene que cambiar, ¿no? A mí me sorprendía cuando Paul decía, una biblioteca te financia, si yo voy a una biblioteca y le digo, vamos a hacer esto y tú vas a financiar la comunidad, en España, pensadlo, o sea, yo en vez de vender, en vez de decir, te voy a hacer una funcionalidad tal, voy y le digo, mira no, esa funcionalidad la vas a financiar a la comunidad, en España, mi experiencia, igual te encuentras a alguien que sí, sí, he encantado, pero de hecho, yo a veces como que pido permiso a todos los que nos contratan para hacer cosas, para subir cosas, para comentar cosas, porque no es mío en realidad lo que hago, y les pido permiso y no todos me lo dan, eso es así también, pero desde luego, si empiezo con la palabra financiar, Paul, te digo yo, que no vendo, que no vendo, si lo que le estoy diciendo al cliente es que voy a financiar coja, esto desde luego no vendo nada, ¿no? Es otro cambio, vale, sí, sí, acabo ya, entonces, las dos relaciones, creo que ya os he dicho bastante, ¿no? Las dos relaciones vendrían a ser, están basadas en el mismo esquema que os he hecho, es decir, hay cantidad de usuarios que están utilizando coja, que aportan, que preguntan, que se interesan, que vienen a eventos coja, que eso está fenomenal, hay comunidad, ¿no? Que es la idea, utilizáis, porque yo creo que hay muchísima gente, la lista coja también la utiliza mucha gente, pero la lista coja también la utiliza mucha gente, o sea, que sí que hay, sí que hay movimiento en esas herramientas, y los mutualistas, desde luego, hay también mucha gente que hace traducción, y aquí viene la segunda reivindicación, los que tenemos la suerte de tener dos lenguas, o tres, estaría muy bien que trabajáramos en esto, y la traducción es una de las cosas importantes, porque además cuando implantamos, ¿en qué idioma lo quieres? ¿En catalán, en castellano y en inglés? Jolín, pues hay que traducirlo al catalán, o hay que traducirlo, en mi caso es al catalán, pero en vuestro caso es, y esto es muy importante. Y el tema de la financiación, que está abierta también a usuarios, no solo a empresas, que también se pueden financiar. Y mi última, como hemos salido a ver las estrellas, hemos intentado ver las cosas de forma diferente, lo que quiero reflexionar aquí es que los roles se pueden cambiar, y yo soy usuario de coja, y soy proveedor de coja, y eso es una cosa que tenemos que tener muy clara, y es una cosa que es muy, yo reivindico mucho siempre, porque yo he sido usuaria de coja durante mucho tiempo, he sido desarrolladora de coja, he sido proveedor de coja, y siempre es la misma visión, es decir, nuestros roles pueden cambiar, yo creo que también a nivel usuario, esto debería cambiar, el querer comprar algo, bueno, bonito y barato, que funcione chapo, y que tal, sin hacer absolutamente nada, pues, más que pagar un poquito, pues, no va a ser tan fácil, entonces, desde aquí, esto es el llamamiento a que hoy no sea el único día que nos encontremos los usuarios de coja en España. Gracias. 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 Gracias.